La cuestión 4 de la EBAU de junio de 2017 de la opción A dice ¿Qué relación debe existir entre el campo magnético y eléctrico, debería decir el electrostático, al actuar sobre una partícula cargada para que ésta se mueva con movimiento rectilíneo y uniforme? Pues bien, aquí tengo una partícula cargada que se mueve con una velocidad V. ¿Qué pasa si sobre esa partícula actúa un campo magnético B? Pues si sobre esa partícula actúa un campo magnético B, va a aparecer sobre ella una fuerza magnética que en este caso ya sabemos que siempre será perpendicular a esos dos vectores puesto que ese vector de fuerza magnética se obtiene haciendo el producto vectorial, V por B. Claro, aquí la partícula en este momento se dedicará a realizar un movimiento circular y uniforme. Pero si yo quiero evitar esto, necesariamente tendrá que haber un campo electrostático hacia arriba para que aparezca justamente una fuerza electrostática en la misma dirección y sentidos contrarios. De tal manera que el campo electrostático tiene que estar dirigido así para que aparezca esta fuerza electrostática. Ahora mismo esas dos fuerzas estarían compensadas, están equilibradas y por tanto se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme tal y como nos pide el enunciado de esa cuestión. Por tanto chicos, conclusión. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué relación tiene que haber? Por un lado, el campo electrostático y el campo magnético tienen que ser mutuamente perpendiculares y perpendiculares al vector velocidad y además debe cumplirse el siguiente requisito. Por un lado, fuerza magnética, sabemos que es QV por B y fuerza electrostática es Q por E requisito que la fuerza electrostática sea igual a menos la fuerza magnética para que aplicando la segunda ley de nitro entonces la aceleración nos dará cero. Conclusión, movimiento rectilíneo y uniforme. El módulo implica que Q por E es igual a QV por B lo que significa que la relación que tiene que existir es que el campo electrostático sea igual al módulo de la velocidad al módulo de la velocidad por el campo magnético. ¡Gracias! ¡Gracias!